Desde siempre he querido crear un juego multiplayer de estilo party en donde juega con amigos como el Overcooked o Among Us Así que hoy voy a sacar lo mejor de cada juego fiesta que he jugado y combinar todo en un solo juego La primera idea que tengo es crear un juego 3D en donde haya una mecánica en el que 4 jugadores puedan construir su propio mapa Al estilo de Mario Maker o Geometry Dash pero por rondas y en tiempo real Al mismo tiempo intentarán superar el mapa llegando a la meta Así que para comenzar voy a crear los personajes Esta vez no quiero comprar paquetes de personajes ya hechos porque quiero que sean originales Así que contraté a Minos para que diseñara los personajes La idea es que sean animales con forma de humano, o sea literalmente furro Y que tenga elementos perturbadores Así que el primer personaje que creamos fue Zack, un pato con 5 ojos Este personaje es importante ya que servirá como base para establecer la estética de los demás personajes Seguidamente creamos a Velvet que es un ciervo inspirado en el video anterior en donde me había retado crear un juego de matar furro Luego hicimos a Ronnie que es básicamente un mapache con un solo ojo Después creamos a Roger, un cocodrilo que no tiene nada perturbador pero se ve guapo Al igual que Freddy, un conejo enmascarado De la nada me acordé de un chippost viejo sobre sopa de macaco Así que literalmente hicimos un macaco dentro de una sopa Luego creamos a Lilith, una gusana con extremidades de plástico También creamos a Anna, una gata con cuerpo de tentáculos Y obviamente no podía faltar reciclar a Juan Con todo eso me puse a programar el controlador para los personajes La idea es que tengan físicas Así que primero me puse a crear los ragdolls Luego hice que pudiera moverse Y como todos tienen una forma humanoide Hice que compartiera las mismas animaciones En este juego la precisión será importante Así que hice el salto normal y el de tirarse para salvarse de una caída Sin embargo, siento que podría haber momentos en los que resulte un poco frustrante Así que implementé la mecánica de subirse a las cosas Básicamente funciona tirando rayos desde el centro del personaje Y detectando si ha chocado un objeto con ángulo recto Para detallar los personajes Me copié de Mario creando las partículas de nube 3D Que aparecen cuando camina y salta Ahora toca hacerlo multiplayer Usé la librería de Neko de Unity Para poder sincronizar y conectar los jugadores Como había dicho El objetivo del juego es construir y llegar a la meta que está al final del mapa Así que es hora de crear los obstáculos Lo primero que se me ocurrió fue crear una bola Pero, ¿Cómo voy a hacer para que la bola se mueva de un lado a otro de forma natural? Bueno, aquí es donde podemos usar la función seno Básicamente es un número que va de menos uno a uno cíclicamente Con eso ya tendríamos a la bola moviéndose de forma natural Pero hay un problema Como el juego es multiplayer La bola se desincroniza épicamente Podría solucionarse sincronizando la coordenada de la bola Como pasa con los personajes Pero sería muy cutre y mal optimizado En cambio, solo hace falta sincronizar el tiempo Ya que casualmente la función seno depende del tiempo Así que no importa si haya uno o cien bolas Estará sincronizado con que todos tengan el mismo valor de tiempo Con eso me puse a crear otros obstáculos que utilizan el sistema de tiempo para moverse Uno de ellos es la sierra lineal Básicamente es una sierra que se mueve de un lado para otro Luego está la sierra normal que solo gira en su lugar Después se me ocurrió hacer una rueda gigante a la que se puede subir También se me ocurrió hacer una plataforma que va de un lado a otro De paso, creé un cilindro y un cubo rotatorio Luego me puse a hacer otros obstáculos más estáticos como la tabla normal y la tabla grande También diseñé unos pinchos y un trampolín para añadir variedad y dinamismo al juego Aunque siento que hace falta unos obstáculos que disparen cosas Así que diseñé un arco que lanza flechas en línea recta Y un cañón que dispara bolas curvas Con todos los obstáculos hechos Toca hacer que se pueda colocar en el mapa Programé la fase de selección Que básicamente spawnea 3 trampas y 3 obstáculos en una zona alejada del mapa Para que los jugadores elijan el obstáculo que quiera colocar Ahora toca hacer la fase de construcción Creé una cuadrícula en Photoshop y lo importé al juego Me puse a definir cuántos espacios ocupa en la cuadrícula cada obstáculo Por ejemplo, la bola ocupa un espacio de 1x1 Mientras que la tabla larga ocupa un espacio de 1x3 Esto me servirá para programar el movimiento de los obstáculos dentro de la cuadrícula Y ahora toca hacer que se pueda girar Es fácil hacerlo en objetos de 1x1 El problema aparece con los otros tamaños ya que no encaja correctamente en la cuadrícula Así que le pedí ayuda a ChatGPT y lo pude solucionar creando un sistema de pivote Ahora toca solucionar otro problema Y es calcular la colisión de los obstáculos en la cuadrícula Ya que sería muy equid colocar un obstáculo dentro de otro Así que aprovechando de que la cuadrícula es bastante pequeña Simplemente hice un bucle que recorre cada cuadrito Para comprobar si está ocupado por un obstáculo Pero, ¿cómo el jugador se da cuenta de que no lo puedes colocar ahí? Pues se me ocurrió hacer un shader que usa la función seno para generar un patrón de error Y para que la jugabilidad sea más interesante Hice algunas excepciones de colisión Básicamente, clasifique los obstáculos en los que van en el suelo y los que van colgado De esta manera, los obstáculos como la bola se pueden colocar encima de la tabla Por último, creé una bomba Hice una partícula que indica su rayo de explosión Y básicamente sirve para destruir los obstáculos Ahora ya se puede construir y llegar a la meta Pero, ¿cuál es la gracia de eso? Pues es hora de hacer la mecánica de puntuación Básicamente, el primer jugador que consigue superar la línea de meta gana la partida Para hacer la barre de puntuación, hice un shader de líneas Como era de esperarse, con la función seno otra vez Creé varios colores para indicar diferentes tipos de puntuación La naranja se consigue llegando a la meta El verde por ser el primero La roja por matar a alguien con un obstáculo que ha puesto Y por último, la blanca por ser noob al tener la puntuación muy inferior al promedio Ahora con el gameplay casi hecho, es hora de crear los mapas Lo primero que se me ocurrió fue crear un mapa de isla flotante Así que puse algunas islas y lo llené de árboles Me gusta la idea de usar una bandera para indicar la meta Así que para que no se vea tan tieso Hice un shader que, sorpresa, usa la función seno Para distorsionar los vértices simulando el movimiento del viento Para seguir detallando el mapa, coloqué algunas islas lejanas Aún así, se siente muy vacío Así que, hay que colocar algún tipo de fondo Encontré una página que usa IA para generar imagen panorámica Así que después de 50 iteraciones, me generó esto que queda perfecto para este mapa Ahora el problema es que, por ser una imagen, no tiene ningún tipo de profundidad Así que, se ve muy raro cuando la cámara se aleja mucho de las islas Así que coloqué una isla gigante abajo y lo llené de edificios Para que tenga aún más profundidad, coloqué un puente de tal manera que parece que conecta con algo Aunque en realidad no haya nada al final Con todo eso, ya tendríamos el primer mapa listo Ahora para el segundo mapa, se me ocurrió hacerlo de temática veneno matador Así que otra vez, usé la página para generar un fondo verde radioactivo Seguidamente, hice un terreno con relieve e hice un shader para que se vea como veneno líquido Coloqué unas plataformas metálicas para usarlo como inicio y final De paso, puse la bandera que había hecho para el mapa anterior Para decorar, puse un montón de botellas de venenos de diferentes tipos y tamaños Aunque se supone que las botellas son de vidrio y esto definitivamente no parece vidrio Así que, hice un shader que agrega este efecto llamado fresnel En la vía real, las botellas reflejan y aquí no Pero consume demasiados recursos calcular reflejo en tiempo real Por suerte, se puede fakear haciendo que refleje una imagen panorámica Queda bien y es ultra optimizado Ahora, solo hace falta hacer que se mueva el líquido de adentro Así que, otra vez hice un shader que usa la función senos y coseno Para calcular la inclinación del líquido Para seguir detallando el mapa, coloqué fábricas destruidas, escaleras y cosas random para rellenar La idea es que cada mapa tenga un giro en la jugabilidad Así que, hice que los venenos se movieran De esta manera, los jugadores pueden aprovechar estas botellas para llegar a la meta Para continuar, hice el menú principal Coloqué una opción en donde te lleva a un menú para cambiar de skin Por defecto, el skin que trae es el pato Zack por ser el primer personaje en ser creado Los otros se pueden desbloquear aleatoriamente en la tienda De paso, agregué un game pass que cuesta dinero real por si me quieres apoyar en pagar los servidores Básicamente, te desbloquea todos los personajes, te quita los anuncios y consigue una etiqueta de nombre dorada Por último, no podía faltar el veneno matador por si quieres matar a un personaje y desbloquear la versión turbia del skin El juego se llama Beast Party y está para Android y iOS Para PC, también deja un link de descarga de H.E.O. Si el juego va bien, seguramente actualizaré el juego con más mapa y skin para luego hacer una versión definitiva y subirlo a Steam Dicho esto, voy a invitar a unos amigos para probar cómo ha quedado el juego Cuestión, probemos esta poronga Wow, qué increíble Ok, a ver A ver, voy a coger un trampolín Eh... Trampolín, voy a contribuir a la sociedad Ah, pero los pinchos... Bueno, los podrías poner encima del trampolín Nooo A ver, no En un lugar en donde realmente moleste, a ver Tiene que ser en la esquina Igual, no se puede ganar todavía Ok, nooo Se puede, con la actitud correcta Muerte con las bolas de aquí Comió mi bola izquierda Qué rica bola Qué bien se vean mis bolas Todo el mundo se ha comido tus bolas Aquí hay una bola Aquí hay otra bola Y aquí está Qué corto Ahora creo que se puede llegar Ahí están las dos bolas Mira qué par de bolas hay en esto Igual nadie pasó por ahí, tus bolas son inútil Let's go Ahí está, let's go, pase Nooo A ver Tuki Tuki Ahí está Let's go Noo Noo Soy el primero Al menos me llevo mi punto de meta Oh, ahí está bomba No, no Aquí le voy a agarrarle Aquí le voy a agarrarle Y qué voy a hacer con la ballesta O sea, ni siquiera sé lo que hace Pues lanzó flecha Pero qué jugo Qué estas bolas Oh Oh, eso es muy rastrero Pues, pues me pongo encima de este jo... Buah Qué fácil Nah Yo voy a llevar el primero No 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 Puta madre Ojo Y se dieron todo menos no No, no Menos doge Qué os parecen dos ballestas en el spawn Nah Hell no, bro Vale, ¿verdad qué? Está muy fácil Está muy fácil Está muy fácil O sea, es que todo el mundo debería llegar Es demasiado fácil Bruh Bruh Noo Esquilicious Puta madre Vamos Ojo, conseguí 22 monedas Qué puedo hacer con esto Todavía puedes comprar veneno Eh, bueno, supongo que vamos a probar el mapa del veneno A ver Vamos a ver Ojo 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 No 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 se puede llegar antes Ok Creo que con esto ya es posible Uh Sí, 100% Ojo No, no llego No me jodas No me jodas No me jodas Bolas Mi huevo derecho ahora lo pones tú A ver es mi huevo Aquí está mi huevo No No, el trampolín Nah, pero se puede Se puede con el veneno Se puede con el veneno Ah Se puede con el veneno Este es bueno Ponerse de arriba aquí ¿Ahora dónde voy? ¿Ahora dónde? Fuck No No puede ser No puede ser No me jodas No me jodas No 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 Eso fue suerte Eso fue suerte Eso fue suerte Ah, se puede ir por el cañón Esta es la que gano Bro, y le das por... Yo ahora voy a meter en mi miración ¿Qué? No Creo que mi suerte se fue en esto Ahora ya no voy a tener más Mira, es tu de ir por el cañón En vez de saltar la madera Sultar el cañón Para joder Ahí está Uh, uh Voy a ir primero Voy a ir primero Voy a ir primero Me voy a caer en... No, come on No, no, no No me jodas No, no Que fue eso ¿Qué heces? Puto Aguineo Y encima se la pusiste vos onymous No No había visto esa sierra Oh my God La remontada de Aguineo Impresionante No, podría haber ganado No, 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 no Y gana, y gana Por los puntos de asesino Contribuyan a la sociedad Yo contribuyo, todos lo hicimos, todo lo hicimos Hay que ser buena, ahora ya es posible desde el primer momento Literalmente, así que hay que no llegue Nooo, me tumbaron Ay no Me tumbaron del mapa Let's go Vamos, ya espero Ojalá te mueras Yo quiero ver el modo de arder Ojo, ojo Ojo, ojo Espera, ¿se puede? No, creo que sí Tengo que ir por la esquinita Nooo Igual se... Nooo, me rebelé Ok, yo voy a tener tiempo para pensarlo Ah Ha servido de algo Ha servido de algo Oh, bro No, yo creo que puedes saltar sin los pinchos O sea, ahí mismo puedes saltar y llegar al cañón Nooo Ahí está, Lesslie No bueno No bueno La colisión del mapache Lo que puede hacer la gente que tiene paciencia Si Hay que contribuir a la sociedad Si, lo puse en modo fácil Nooo No me jodas Ahí está Ya está Ya ganó Jasper Yo, let's gooo Siiii